El día de hoy quiero hacer un llamado muy especial a todas las personas que nos están visitando en este momento por el tema del COVID-19, porque estamos en una emergencia sanitaria, que estamos acogiéndonos en este momento para prevenir el contagio. El día de hoy, que veíamos muy lejos, hemos tenido personas extranjeras en el municipio. Les hago la solicitud enormemente de comunicarse con nosotros a la línea 311-749-8306 o a la línea del hospital o a la línea fija de la Secretaría de Salud 867-5656 ext. 18. Si usted es un extranjero que llegó a nuestro municipio, debe saber que se debe aislar. Y si tiene contacto con sus familiares en el momento de su llegada, debe aislar a sus familiares y hacérnoslo saber vía telefónica, por favor. Es una responsabilidad de todos. El llamado realmente es a la solidaridad con nosotros, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas con las que convivimos. El contagio es realmente alto. A las personas que llegan de Medellín, por favor, si está aliviado, acérquese a la Secretaría de Salud y déjenos sus datos. Si llega con algún síntoma de gripa, por favor, hágalo telefónicamente. Si tuvo contacto con algún extranjero, llegue, se guarda en su casa y también nos llama telefónicamente. O a través de los medios, a través de las redes sociales. Tenemos muchos mecanismos en este momento de comunicación. Si no podemos llamar, si tienen Facebook y todas las redes sociales del municipio en este momento, están para comunicación y créanme que estamos totalmente en todo momento con la disposición de atenderlos, de atender la emergencia, de atender las situaciones. Si tiene gripa, pues vengase al salir. A nuestros adultos mayores, por favor, cuídese. Ya tienen medidas restrictivas, pero también es responsabilidad de ustedes que se cuiden. Y a nuestros niños saben que no deben estar en la calle. Entonces, les hago un llamado muy especial. Desde la Secretaría de Salud, desde la Administración Municipal, más oportunidades para todos que nos cuidemos, que nos protejamos, que juntos es que vamos a combatir esto. Pero realmente tenemos que tener responsabilidad. Muchísimas gracias.